De corridito hace unos cuatro años Y gracias a Dios, bueno, el público nos ha recibido maravillosamente Como siempre, ¿no? Le mandamos un abrazo muy afectuoso para todos ¿Y qué ha pasado con el problema con tu exmujer? De que te quería quitar la mitad de las propiedades ¿Cuál problema? Oiga, nunca hemos tenido problema Gaby y yo le mando todo mi amor Esa mujer es una reina Y todo lo que se diga por ahí es una mentira Esa mujer y yo estamos bien siempre Es la madre de mi hijo y la amo con todo mi corazón Y la voy a amar siempre ¿Cederás contra la revista que publicó eso? Es que casi no leo revistas porque me dijo mi mamá Que me iba a hacer daño para mi salud Yo le hice caso y me la llevo tranquilita Así que no sé de qué me habla Un placer